¡Suscríbete y activa la campanita! no olvides Hola y bienvenidos una vez más a Reboot de DCC World Estamos en un Mirage 2000 para un tutorial que me ha pedido un suscriptor para un amigo suyo que no le salía el bombardeo láser con el Mirage así que vamos a hablar sobre él tengo la webcam en el medio de la pantalla porque me hace falta que veáis información para hablar con la IA y bueno, el bombardeo láser es exactamente igual que el bombardeo de DCRP de recordaros el detalle de que son botones distintos el de bloquear un objetivo en radar de aire y el de bloquear el radar de aire suelo con el display recordad que son botones distintos que a mí me ha pasado de confundirme y quedarme ahí liado el objetivo está sin WP no tengo ninguna referencia así que vamos a hablar con el FAC para que nos dé referencias aparte necesitamos a alguien que nos ilumine el objetivo con láser porque si no nuestras bombas no van a impactar es una bomba láser, tiene sustentación con lo cual el CCRP no es efectivo va a ser más o menos aproximado pero no es efectivo entonces ¿cómo hacerlo con un humano? un humano es muy fácil porque te va a dar las coordenadas donde tienes que ir y vas a tener contacto visual lo importante es tener si es posible una primera pasada para visualizar dónde está el objetivo después de esa pasada ya saber dónde está si desde lejos los tenemos ya visualizados en estas misiones el piloto lleva unos binoculares unos prismáticos entonces si puede ser que te acerques un poco para buscar no lo veo muy chato porque antes creo que había una tecla que lo simulaba pero me parece bien el tipo de simulación luego el FAC de la IA ya hablando de la IA no del humano te va a dar las coordenadas como el mapa fijaos que el mapa tenemos yo ahora mismo estoy en GOLFGOLF27 GOLF280790 por ejemplo por ejemplo GOLFGOLF por ejemplo el 2 por ejemplo por ejemplo para hacer una división vertical por ejemplo por ejemplo por ejemplo 50 por ejemplo por ejemplo por ejemplo GOLFGOLF280 es aquí y luego el 7 y como antes he metido dos números porque lo dividido en 10 ahora lo divido en 10 y por ejemplo por ejemplo GOLFGOLF280790 no es muy preciso pero para saber qué líneas hay que buscar el suelo para el río al norte del río te ayuda bueno entonces vamos a hablar con el FAC con el TAC perdón que estoy haciendo FAC todo el rato GOLFGOLF1 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 GOLFGOLF 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 GOLFGOLFGOLF GOLFGOLFGOLFGOLFGOLFGOLFGOLFGOLFGOLFGOLFGOLFGOLFGOLFGOLFGOLFGOLFGOLFGOLFGOLFGOLFGOLFGOLFGOLFGOLFGOLFGOLFGOLFGOLFGOLFGOLFGOLFGOLFGOLFGOLFGOLFGOLFGOLFGOLFGOLFGOLFGOLFGOLFGOLFGOLFGOLFGOLFGOLFGOLFGOLFGOLFGOLFGOLFGOLFGOLFGOLFGOLFGOLFGOLFGOLFGOLFGOLFGOLFGOLFGOLFGOLFGOLFGOLFGOLFGOLFGOLFGOLFGOLFGOLFGOL copiadas yo antes de haber borrado las coordenadas GOLF H044246 yo tengo un mod que me agrega la siguiente información N423677 ECO0412963 copiamos las coordenadas y esas coordenadas son las que debiéramos poner aquí en la consola pero si recordamos el mirage tiene la mala costumbre de ponerle problemas a piloto y esos últimos dos dígitos que vemos aquí ECO0412963 los dos últimos dígitos hay que dividirlos entre 60 lo dividimos entre 60 y nos va a dar la coordenada que debemos introducir en el ordenador con lo cual a mi me sale que ese 63 dividido entre 60 es 1.05 y el 05 y el 05 y el 05 es tan simple voy a escribir en WP perdón WP 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 lo guardado de antes de la misión que he vuelto antes así que por lo visto debería ser un bug pero bueno no pasa nada ok todos escribimos aquí Norte hemos dicho que es el 42 42 38 no, 38 no, 38 39 77 y vamos a ver y vamos a ver 0,41 29 29 no, 30 perdón copiando la original ahora estoy correcto 30 35 estoy listo ok perfecto ahora voy a WP 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 muy bien rápido listo gracias por el GB12 ahora vamos a repetir las lineas 0,1, call hotel 0,4,4,2,4,6 north, 4,2,3,8,7,7 east, 0,4,1,2,9,6 A él le repetimos lo que nos ha dicho, porque es el feedback que nos hace falta Pero bueno, yo le voy a decir IP inbound desde aquí Un acercamiento Y bueno, pues vamos poniendo Master Arm El sensor de explosión El L1, que es la bomba láser El radar lo activamos RSI como backup, el radio altímetro activado Y ya estaríamos dispuestos para bombardear Entonces, cuando estemos a 10 millas Tendré que ir buscando visualmente al objetivo, porque hay que visualizarlo antes Y ahora veis que ya tengo la opción de activar el láser Vamos a dejar aquí el menú Lo cierro y ahí, cuando vayamos a atacar ya, deberíamos activar el láser Se lo podemos decir cuando ya tenemos la bomba suelta del avión Pero lo suyo es que lo digamos antes Por si tiene que terminar de maniobrar Para activar el láser Entonces, bueno, y ahí la podemos dejar Podemos darnos 30 mil pasadas Y dejarlo ahí Fijaros que luego está la opción Repetir imposible, notificada salida Si no, no, que no, que no, que no, que no. No, que 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 no. Si destruyamos un tanque Y entonces, si destruyamos un tanque Básicamente, siempre al F1 Para continuar la comunicación Y luego ya, si más tanques Para destruir, nos sería Cambiando el láser Ok no se ve un piso, voy a abrir para un lado estoy a 10 millas no sé de dónde, pero tengo que funcionar como si no supiera, voy a buscar el WP para mirar, estoy a 10 millas, debería estar por aquí no se ve nada, voy a ir para el lateral para intentar visualizar al enemigo ya sé dónde está, tengo que mirar por esta zona no sé si lo estáis viendo en youtube, pero hay pequeñas cosas de humo aquí hay una explosión me pongo mis auriculares, mis prismáticos y ahí veo 1, 2, 3, 4 tanques ahora es cuando sé que tengo que apuntar apuntar la costa ten en cuenta que la bomba siempre va a ir hacia adelante siempre se va a pasar de los WP que apuntes así que yo ahora mismo le diría a este hombre que me active el láser y yo comienzo el ataque y yo voy a ver mirar hacia dónde están y yo voy a ir apuntar un poco por debajo siempre del objetivo aquí en la marisma por ejemplo y ahora ya ya está ya apuntado ahí va la bomba y ahí está siendo guiado la bomba parece y ahí vamos a ver lo importante es hacer un pequeño reconocimiento antes porque si no, aunque el WP estaba bueno, no puedo ponerlo ahí viene ahora me ha cambiado de objetivo directamente ya ha cambiado la respuesta ha cambiado de objetivo porque ha sido destruido bueno ahora puedo coger y reatacar como hemos dicho que los malos están aquí aunque el WP lo tenía por aquí entonces siempre reconocimiento visual ok así que bueno vamos a hacer un segundo ataque el láser todavía está el ya lo ha cambiado de objetivo y tengo una mota de humo ahí que es de la explosión anterior así que apunto por debajo de la mota de humo apunto por ejemplo y ya pues la bomba cuando llegue llegará la bomba la bomba otra vez en parábola y ahí fijaos como ha cogido el láser así de repente como se ha robado y para allá que se ha ido y bueno pues vamos a ver como está disparando como se lo va a comer con papas fritas parece que se lo va a comer parece que se lo va a comer y la respuesta cambio de objetivo ok si nos quedase todavía nos queda alguna a ver cuánta munición nos queda o sea cuántas bombas ya nos quedan dos bueno pues está bien pues tan simple como repetir el proceso tantas veces como nos haga falta vamos a apuntar o no o me he perdido ah, ya, ya, ya vamos a... cada vez voy bajando más de altura esto no puede ser no intentes disparar dos bombas seguidas porque el tío no va a cambiar de láser tan rápidamente y si lo cambia no le va a dar tiempo a la bomba a... a guiarse bueno vamos a hacer una suelta sin salir de cabina la suelta y nos vamos ya está no pasa nada entonces no perderíamos altura como estaba perdiendo todo el tiempo vamos a mirar como se los pasan disparando los pobres sin saber que les están lloviendo bombas bueno bueno pues bueno pues muy bien ha hecho un shaft y veis como puedo soltar todas las bombas claro esto si estoy yo en solo offline con una misión yo solo si estuviera varios si estuviera el tío lanzando el láser bueno no podemos estar entrando todos constantemente porque dispararíamos al mismo objetivo tendríamos que organizarnos y primero disparar uno, después otro, después otro y sobre todo la idea de apuntar por debajo del objetivo vale no se os olvide soltar la bomba no hay que ver no hay que ver no hay que ver pero esta bomba va a comer también por el planeta no hay que ver no hay que ver las explosiones ¡y! se... no hay que ver si lo ha comido con papá ahora ya nos hemos quedado sin munición de la suerte así que vamos a pasar al modo de aire y ya está, listos y contentos así que eso ha sido el tutorial tendríamos que liberar al tío simplemente le damos a finalizar porque ya hemos acabado el bombardeo y ya ha terminado de disparar el láser ok, entonces ahora ya le podemos decir que activa el láser, que repite el briefing o, bueno, notificación de salida porque ya nos hemos quedado sin entrar ENFIELD, 1, 1 estamos en el final de VOL y estamos mirando, estén seguros ahí ENFIELD, 1, 1 puedes desplazarse pues ya está, somos ENFIELD y nos quedamos para casa así que eso ha sido el tutorial espero que hayas aprendido algo ahora simplemente tenemos que aterrizar y lo que siempre les digo suscribiros, decirle a vuestra familia que se suscriba, a vuestros amigos, hermanos y engancharles a la simulación así que bueno, un saludo y ser felices no se te olvide de darle al botón de suscribirse y de seguirme en las redes sociales para no perderte las últimas novedades de mi canal en la parte inferior encontrarás los accesos directos a mis secciones y videos anteriores ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!